Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a la escuelita divertida de Andrea. El día de hoy hablaremos de los beneficios, tanto de viajar en familia con nuestros hijos, como de viajar en pareja. Y es que considero que en la vida familiar es importante que encontremos un balance entre ambas cosas, entre las actividades, paseos, viajes que hagamos como familia completa, incluyendo hijos, de repente abuelitos, de repente tíos, primos, etcétera, como también viajes que hagamos a solas con nuestra pareja. Así que a continuación presentaré una lista de beneficios tanto para viajar en familia como para viajar en pareja. Vayamos con lo primero entonces, beneficios de viajar con tus hijos. Número uno, va a tener muchos aprendizajes nuevos por la experiencia. Viajar involucra nuevas culturas, nuevos idiomas, nuevos lugares, formas de pensar, donde van a poder asociar la realidad con lo que han aprendido en la escuela. Número dos, fomenta la responsabilidad. Y es que durante un paseo se sale mucho de la rutina a la que estamos acostumbrados, tanto así como de los roles diarios que cumplimos. Por lo tanto, nos da una excelente oportunidad de asumir nuevos roles y nuevos cargos y responsabilidades durante este viaje. Por ejemplo, el encargado de ver el mapa, a ver hacia dónde tenemos que manejar. Número tres, promueve la autoconfianza en los niños, ya que al tener todos estos nuevos roles, asumirán nuevos retos que lograrán con éxito. Número cuatro y muy importante, ayuda a desarrollar la paciencia. Y es que cuando estamos en un viaje, muchas veces tenemos que pasar por líneas largas, esperas largas quizás en el aeropuerto, en el avión, al momento de viajar, un paseo largo en auto, etc. Entonces esto ayuda a que los chicos se acostumbren a esperar y disfrutar del proceso. Número cinco, ayuda a adaptarse a circunstancias inesperadas. Que esto es algo que ocurre mucho en los viajes, ya que no todo siempre va a salir como lo hemos planeado y esto va a ser una muy buena experiencia para los chicos también. Ya que es bueno acostumbrarse a asumir estos cambios repentinos y adaptarnos a estos cambios que tengamos que hacer. Número seis y finalmente vas a fortalecer mucho los lazos familiares, ya que en un viaje siempre va a haber diversión, van a haber juegos y van a haber momentos muy cercanos para poder fortalecer estos lazos. Más aún si durante este viaje nos podemos desconectar tanto niños como adultos de nuestras pantallas y de nuestra vida cotidiana. Y dedicarla 100% a nuestra familia. Ahora les diré por qué también es importante poder hacer un balance y también de vez en cuando tomar el tiempo de hacer un paseo, un viaje, lo que tus posibilidades te permitan también de poder hacer un viaje solo con tu pareja. El primer motivo es que hasta las parejas que cuidan mucho su relación, al momento de tener hijos van a cambiar mucho las prioridades. Y por eso es importante que también encontremos momentos para estar a solas con ellos y podamos fortalecer nuestra relación de pareja. Y así poder disfrutarla, reconectarse, dedicarle 100% del día a ella, etc. Número dos, nuestros hijos también necesitan la experiencia de tener su espacio personal. Y viceversa. Y es que va a ser muy bueno para ellos tener ese momento de independencia donde aprenderán a vérselas por sí solos durante un tiempo. Número tres, tus hijos tendrán la oportunidad de fortalecer lazos quizás con otros fiembros de la familia como la abuela, el abuelo, el tío, la tía, los primos o quien vaya a cuidar de ellos en este momento que tú no estés. Y será una experiencia muy linda para ellos. Número cuatro, y es que el estar lejos de tus hijos generará una experiencia de apreciar al otro. Es decir, ellos te van a extrañar a ti y ustedes los van a extrañar a ellos. Lo cual da una experiencia de apreciación mutua que fortalece mucho también esta relación. Número cinco, quizás te suene un poco gracioso, pero tiempo de dormir. Y eso es algo que a veces cuando tenemos hijos es algo que ya no podemos controlar porque nuestro horario de despertarse o poderse dormir depende mucho de ellos. Por eso es que a veces unas buenas vacaciones también son para poder irse a dormir a la hora que nos provoca y levantarnos a la hora que nos provoque. Número seis, es el momento de intimidad con tu pareja y es que a veces cuando tenemos hijos no siempre vamos a tener el momento, el espacio o el tiempo para tener momentos de intimidad con el otro. Número siete, es importante que podamos descansar de nuestra rutina diaria y por unos días no tener que cumplir con ningún horario. Que llevar a los chicos al colegio, que recogerlos, que las clases de karate luego del colegio, que llevarlos al club, etcétera, las mil y una actividades que uno puede tener como parte de su horario, de su día a día al tener una familia. Es bueno que podamos descansar de ese horario y de esa rutina también de vez en cuando. Número ocho, hacer actividades de adultos. Y es que cuando viajamos a solas con nuestra pareja podemos hacer un sinnúmero de actividades como quizás salir a una fiesta, salir a un concierto, quizás salir a bailar o de repente hacer caminatas muy pesadas, muy largas, cosas que de repente los chicos se cansarían mucho de hacer si es que estuvieran con ustedes. Finalmente, número nueve, si tu relación de pareja es fuerte, es saludable, tus hijos también lo verán y esto va a ser un buen ejemplo para ellos. Por eso es que es bueno también dedicarle tiempo solo a la pareja para también ser un buen ejemplo para nuestros hijos. Y así ellos al crecer también dedicarán tiempo para cuidar las relaciones que tengan en un futuro. Bueno, espero que esta información les haya sido útil y que los motive a planear un viaje pronto o un paseo, ya sea con todo el manchón, toda la tripulación de los chicos o quizás solamente un viaje en pareja. Recuerda que no hay viaje muy pequeño o muy largo. Todo cuenta y todo va sumando. Si es que es una escapada de un día entero o de un día para otro o de un fin de semana o de una semana entera, va a ser igualmente muy positivo. Gracias y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.